Y esta, esta no es una promesa, ustedes saben que sí cumplo, que sí lo voy a hacer, poner orden y mayor seguridad para que nuestras mujeres, nuestras hijas y nuestros niños caminen con toda libertad por las calles de San Cristóbal y las casas, sin temor y sin miedo. Y ahora que nos molesten, nadie intenta acumular la paz de San Cristóbal, por eso vamos a tener una autoridad que vele por los intereses. Una de las principales demandas de la ciudadanía es la seguridad, ustedes me conocen y ustedes saben que no me va a temblar la mano ni aplicar la ley. Vamos a poner orden en San Cristóbal de las Casas, vamos a vivir todos los que aquí somos con dignidad. En cada campaña, Mariano Díaz Ochoa ha utilizado el mismo discurso, el combatir la inseguridad, que contra la delincuencia no le va a temblar la mano, que pondrá orden, que si no lo hace, renunciará. Ha sido cinco veces candidato y ahora es su tercer periodo como presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, y su mayor problema es la inseguridad. El asesinato de Paula Ruiz cuando le intentaron robar su motocicleta en el centro de la ciudad visibilizó aún más la crisis de seguridad de su administración, él mismo lo reconoció. Hay inseguridad sobre todo para los que vivimos aquí, para los que vivimos aquí hay inseguridad, la gente, yo siempre lo he dicho, el primer reclamo de toda la gente es la inseguridad en San Cristóbal de las Casas, es el número uno, no hay otra. En San Cristóbal hay hartazgo ante la creciente ola de violencia. ¿Cómo se vive? Así, con esos feminicidios, la violencia está al máximo, al tope, es una manera de vivir la violencia aquí. Eran motonetos, muertes de mujeres, asesinatos de hombres, pobreza, marginación, hambre, así se vive la violencia aquí en San Cristóbal. Pues estamos muy preocupados, toda la gente que conozco con las que hemos platicado, de cómo se ha acrecentado la inseguridad en los últimos meses, en los últimos años y que cada vez las autoridades hacen cada vez más caso omiso, hablando del tema de la unión que debería de haber entre gobernadores, presidentes municipales, incluso presidente de la república, para tomar cartas en el asunto y que esto deje de suceder. Incluso cuando la ciudadanía ve un incremento considerable en la violencia, Mariano Díaz Ochoa, el que ha prometido poner mando dura contra los delincuentes, insiste en que renunciará si no puede. Señaló al principio que si no usted daba el ancho y no ponía usted en orden, renunciaba. Así es, si no alegro, claro que sí, si no logro poner el ancho, me voy. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.